Antel, en el marco de su política de contribución a la educación y la ciencia, homenajea a los hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo y la construcción del pensamiento innovador en nuestro país. Hoy, María Eugenia Vaz Ferreira. María Eugenia Vaz Ferreira fue una escritora y música uruguaya, integrante de la generación del 900, celebrada como una de las mayores voces femeninas de la poesía en lengua española. Crece en una familia culta y de destacada posición social, siendo educada por maestros privados y por sus propios familiares. Obtiene de sus tíos una sólida formación en materia musical y en artes plásticas, áreas en las que incursiona junto con la literatura. Escribe poemas que recita en reuniones sociales o entrega en forma manuscrita a sus amigos. Su extraordinaria calidad hace que se publiquen en las principales revistas de la época y en antologías poéticas, alcanzando un fuerte prestigio a pesar de no tener un libro propio editado. Vive libremente según sus convicciones y sentimientos, más allá de los convencionalismos de la época. Se desempeña como concertista y compositora. En el Teatro Solís se representan con gran éxito sus obras dramáticas, La Piedra Filosofal, para la que compuso también la música, Los Peregrinos y Resurrexit, esta vez con música de César Cortinas. Asume una cátedra de literatura en la Universidad de las Mujeres, en la que ya tenía un rol de dirección. Por problemas de salud, renuncia a sus cargos. Continúa trabajando en la postergada edición de su primer libro, revisando y seleccionando poemas de su vasta obra. Antes de morir, encarga a su hermano, Carlos Bas Ferreira, la edición de lo que finalmente fue La Isla de los Cánticos. La obra de María Eugenia trasciende su muerte, siendo retomada una y otra vez. Una nueva selección realizada por Emilio Oribe es publicada en 1959 y se editan sus poesías completas. Hoy se redimensiona su figura como artista integral, que conjuga la literatura, la plástica y la música. Una intelectual completa, capaz de abordar ensayos y problemáticas sociales. Además de una extraordinaria poeta.